¡Suscríbete! 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 Se cae poco a poco y va a hacer partida para el equipo de King, King King para Kingy Sports, menuda partidaza, menuda Oriana de Chico, nada por tener, un posicionamiento brutal, quiero que veamos por favor el daño del dinero de esta partida, porque algo muy clave, Cassiopeia-Senkhoffs en esta pelea, con bastantes vacíos de estos dos, no lo tenía, y la verdad es que se ha notado sobremanera porque no podía bajar a nadie, no hubo una organización que han hecho los chicos de Vibritas, habían metido a Kingy en citado toda la pelea, y aun así ha ganado Cassiopeia en daño, me parece una barbaridad. Yo estoy alucinando porque Cassiopeia parecía que no estaba haciendo absolutamente nada de la partida, y ha sido la que más daño ha hecho, pero claro, tampoco es que pudieran hacer nada, Calista y Cassiopeia la han pegado a los tanques, pero es que aguantaban mucho.